Este fin de semana se llevó a cabo la primera fecha de Código Bushido, que por si alguien de ustedes vive debajo de una piedra, es la nueva liga de batallas escritas de España, que es un proyecto de piezas. Las batallas que se dieron, y una disculpita si es que digo mal los nombres, la verdad es que no los conozco del todo bien, pero fueron justamente, las tenemos aquí en pantalla, es Blon contra Prodem, que fue la estelar y fue una batallota, C Terrible contra BHA, que esa también fue buena batalla, Tuiz, Tuaz, Tuiz, no sé cómo se diga, perdón, Tuiz contra Quezaba, que es ya para los que lo vieron, hubo un pequeño momento ahí de polémica que vamos a comentar ahorita, Eric contra Zawi el equipo, y FXR contra XLMN, que para los que no conozcan a XLMN, es un cuate que también tiene su canal de YouTube, va a hacer reacciones, aquí en este momento el Shaki lo estará poniendo en pantalla, ahí les dejamos también su enlace para YouTube y Twitch, para que vayan y lo sigan, apoyen a toda la banda que está participando en este tipo de eventos, y hagamos crecer toda esta nueva ola de batallas escritas, que la verdad está siendo muy buena, y ahora sí, como les decía, el evento por supuesto en cada batalla tuvo momentos destacados, pero sin duda alguna, y las dos batallas en las que me voy a centrar en esta opinión, fue la de Prodem contra Blon, y la de Twistwas, perdón, no sé cómo se diga, contra Quesada, en este momento no voy a hacer evidentemente un análisis completo de la batalla, porque no tengo cómo ponerla, todavía no se puede, código Bushido aún no lo permite, hasta finales de la semana, pero vamos a comentar temas específicos de ambas batallas, como por ejemplo lo del ZAPE, o sea, yo de hecho había publicado un tweet, que después borré, porque ya se andaba armando la polémica, y bueno, no quería que pasara eso, justamente donde yo ponía que lo de Quesada me había parecido algo que estaba mal, después evidentemente me tomé el tiempo, rebobiné la batalla, me fui a desde el Quesada contra Twist, le voy a decir Twist, discúlpenme si no es así, me fui a ir desde la batalla, y pues en efecto, o sea, como que los dos traían pique desde el inicio, Twist en algunos momentos se le acercaba demasiado, y Quesada le daba el manotazo para quitarlo de en medio, como que hubieron varios momentitos así picantes antes de, y el momento evidentemente donde ya sucede esto, claramente vemos que Twist le hace así, en el pecho a Quesada, Quesada vuelve a manotear, y creo que esta es la acción que provoca, que suceda lo que sucedió, y es que Twist le pone con las dos manos, como en esta parte del abdomen, y lo empuja, y entonces Quesada es cuando le da el zape, esto evidentemente reitero, y esa es una opinión muy personal, no la tomen como una verdad, ni como una opinión que deba de ser la verdad de nadie, personalmente no me gusta que pasen este tipo de cosas, por ende mi perspectiva es que lo de ambos estuvo mal, yo sé que hay gente que le gusta que sucedan esto, que creen que es súper normal, o que es súper normal en las batallas escritas, la verdad es que personalmente no es algo que me agrade del todo, no me agradó cuando pasó lo de Raptor contra Balleste, por ejemplo, no me agradó para nada lo que le hizo Papo a Larrix, y por ende tampoco me agradó lo que sucedió aquí, creo, y eso es muy personal, que esto más allá de ser un espectáculo, y ser entretenimiento para todos nosotros, este tipo de acciones, creo que podrían, si podrían manchar un poquito, la esencia y la percepción de la gente, de las batallas escritas, de la gente, como tiene la percepción la gente, de las batallas escritas, tenemos el caso de Muelas de Gallo, por ejemplo, contra Grave, que hubo madrazos, ese video se terminó subiendo solamente con celular, porque evidentemente no se podía subir así a la plataforma, en este caso a YouTube, entonces creo que son cosas que si bien las batallas escritas están creciendo bastante, creo que este tipo de cosas podrían dañar la percepción de la gente que es externa a las batallas, sobre cómo es el ambiente en las batallas, no se entiendo que es de mucha confrontación y de hecho, pues claramente es no como les decía, había puesto un tweet donde yo decía que me parecía mal, pues evidentemente y bien lo sabemos a toda acción, hay una reacción, no que fue lo que sucedió en este momento o en este caso, entonces por esa parte creo que entiendo ambas partes, entiendo cómo se calentaron los dos, es algo que personalmente no me gusta, entiendo que a otros sí o quién sabe, pero bueno esa es la opinión respecto a lo que pasó con lo del ZAPE, cada quien vea lo como quiere, he visto tweets donde literalmente dicen que no pasa nada, que así son las batallas escritas, hay otros donde están condenando solo a Quesada, entonces creo que es importante también que yo dé mi postura respecto a esto, creo que es culpa de ambos, creo que ambos estuvieron picando la batalla desde antes incluso de la batalla, entonces era normal que algo así pudiera pasar, sin embargo creo que como ya dije, no son cosas que a mí me agraden, no son cosas que yo apruebe personalmente, esto no es un juicio de valor para nadie, tómenlo con pincitas porque ya saben que en el mundo de las batallas, cualquier opinión puede ser tomada en tu contra, entonces pues ahí para que lo tomen en cuenta. Ahora sí, del Blon contra Prodem, lo primero que me gustaría decir es que personalmente me parece que la evolución de Blon, es bastante, bastante notoria con respecto a su nivel presentado contra Chili Parker, que creo que ya tiene más de un año, cierto? Tendrá como año y medio quizá, pero bueno, el caso es que hay una evolución obvia, hay una evolución demasiado clara y eso me gustó de Blon, me parece que cierra de manera espectacular, me parece que hace algunas barritas bastante interesantes que ya vendrán en el análisis, que sea la final de esta semana, si acaso creo que fue en el segundo round donde tiró barras que eran parecidonas a las que le tiró Quesada a Prodem en diciembre en batallas canábicas, creo que hizo un muy buen papel Blon, creo que es un gran representante de España y que puede dar muchísimo más, ojalá lo podamos ver en más batallas estelares, porque creo que se lo merece. Bueno, lo vamos a ver de hecho aquí en batallas canábicas en México, así que ahí lo veremos y pues por parte de Prodem, qué quieren que les diga? O sea, ya lo dije en un tweet para mí y reitero como lo digo en el tweet para mí literalmente Prodem me parece la mejor pluma de la actualidad, porque evidentemente todavía nos falta ver el regreso de Danger, que Danger siempre y por muchos y me incluyo es el mejor escribiendo, pero lleva un tiempo en inactivo, así que en activo hasta este momento para mí Prodem es el que escribe mejor. Yo reitero, ya lo dije en mi Twitter, ya lo dije en varias partes con vaya gente. Para mí hoy por hoy Prodem es el mejor escribiendo, es el mejor escritor de batallas de rap en la actualidad. Para mí por lo menos entre el Blue One, Sipo también me parece muy, muy bueno. Entonces son como personas que para mí personalmente son muy, 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 muy buenas. Y de hecho aquí me gustaría, estoy viendo justamente un tweet de Mauro Garfia que me parece interesante y de hecho creo que es algo que estaría super God que se hiciera próximamente y es una batalla de Prodem contra Danger. O sea, se imaginan un Prodem contra Danger. Hay que ver cómo regresa Danger que se viene. Creo que es en agosto, mediados de agosto. Vamos a ver cómo viene Danger. Ojalá venga con ese nivel tan alto que siempre tiene y me parece que puede ser una gran batalla en un futuro. Porque Prodem ignoro, la verdad ignoro completamente si tiene como una preparación académica respecto a lo que hace, si es un estudioso del tema o sencillamente es súper talentoso porque sí. Bueno, no porque si evidentemente pues practica, escribe mucho, pero me refiero a que si no tiene una preparación académica o autodidacta va a ser muy interesante porque si escribe como escribe, imagínenselo contra Danger, que literalmente los que lo conocemos sabemos que es un estudioso del tema, es un da talleres. De hecho, gran parte del por qué yo empecé a estudiar todo el tema de las figuras literarias, de la métrica, además de por mi trabajo, fue por Danger. O sea, él en gran parte me inspiró. Entonces creo que sería una batalla impresionante, de verdad impresionante y que yo creo que muchos realmente esperaríamos. O sea, si bien en este momento no voy a hacer un análisis de ninguna batalla ni nada, si quiero dejarles claro que saben que son análisis, saben que se tiene que hacer guión, que se tiene que analizar barra por barra, escribir, poner imágenes de referencia, bla, bla, bla para que todos lo podamos entender mejor. Y aún así hay algunas que se me escapan, no cada video donde explico. Hey, creo que en esta se refería a esto, creo que en esta en esto, bla, bla. Entonces nada más para que sepan que por lo menos estas dos batallas, la de Prodem y la de Quesada van a estar en el canal sí o sí. La de Prodem va a ser la primera que vamos a subir, seguramente estará por el jueves o el viernes a más tardar y la de Quesada. Lo más seguro es que salga la siguiente semana por ahí de lunes o martes. Reitero por la cantidad de trabajo que se tiene que hacer, analizar todas las barras, escribirlas, ver qué figuras usaron, explicarlas, poner imágenes de referencia. Entonces son son trabajos complicados que llevan su tiempo. Por eso vamos a hacer estas dos, por lo menos sí. Y si ya ustedes quieren que analicemos alguna más, puede ser la de XLM en la de ahí, cómo se llama? Sé terrible. O sea, cualquiera de las otras batallas que son entre españoles, las podríamos analizar también. Solo ahí si hay alguien, si hay alguien, algún español que esté viendo este video y se quiera ofrecer como voluntario para ayudar a hacer ese análisis, porque es como pasa muchas veces, no que se tiran cosas muy locales, muy de ellos referencias y que a veces no todos los de fuera lo podemos entender. Obviamente voy a hacer primero el análisis y es que ustedes quieren que metamos una de esas otras batallas. Haré el correspondiente análisis y si hay cosas que no logro entender referencias muy de ellos, pues ahí si algún español se quisiera sumar para aportar al análisis aquí encantadísimo. No se traguen el cuento de Código de los Españoles. Está todos los que dicen eso aquí. Bienvenidos el que quiera aportar algo de las rimas de los de las otras personas que crean que puede ser complicado para los que no somos de España. Adelante. Bienvenidos. Les agradecerá muchísimo y pues eso. De hecho, de hecho, antes de irme mañana miércoles, porque este lo van a ver martes, mañana miércoles van a estar viendo también en el canal los rounds de mi batalla contra locura. Que ya los estoy también analizando. O sea, bueno, poniendo las imágenes de referencia, bla, bla, bla para que todos lo puedan ver, lo puedan entender. Me den las críticas que ustedes quieran darme. Créanme que todo, todas las críticas que yo he tenido de otras batallas que he hecho, todas me han servido y genuinamente creo que me han ayudado a mejorar mi escritura. Que a ver, me falta muchísimo. Evidentemente yo no me dedico a esto de las batallas escritas. Yo lo hago principalmente por diversión y porque quiero aprender más de este mundo. y vivirlo en carne propia. Entonces hay la crítica que me quieran dar, el aporte, la crítica constructiva que quieran dar. Adelante la crítica negativa. Ya saben que les doy el cortón de volada. Los mando a la fregada, pero cualquier crítica positiva, cualquier crítica constructiva es bienvenida. Todas esas críticas me ayudan a mejorar. Así que ahí los vemos. Este video sale hoy martes, mañana sale lo de locura y esperemos el viernes esté en el canal o de Quesada. Vale, pues sin más, yo me despido. Cuídense, cuiden a su familia y nos vemos hasta el próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.